Música 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 Los tipos los tiene distinto, ¿eh? Sí. No es verde. De los puntos de colores. Sí, ¿no? Ya. ¿Y qué diferencia hay de piedras? Sí, es tal cual. Aquí la izquierda abajo, a ver si le hayan ido cortando cosas. Sí. Es tal cual, ¿eh? Claro, claro. Sí. Bien, lo que sí. Es un parador nacional, ¿no? Ah. Yo aquí, mire para venir. Pero luego... La corte de la... La corte de la rocha de García, la corte de la... La primera pierre, un hueito... La corte de la rocha. Sí, pero entonces... La corte de la rocha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.